¡Hola amigos de TV Jovem México! Estamos en la inauguración de un juego de Joker en Cid Flags México. Los invitamos a que vean todos los detalles. Soy Akelin Valadez y les mando un besote así es que acompáñame a ver qué es lo que sucede en este gran juego. Amigos pues estamos con los ganadores de los pases de Cid Flags México. ¿Cómo están? ¿Están muy emocionados? Sí, con un poco de miedo la verdad. Susto, no sé qué va a pasar. ¿Son amantes de los juegos mecánicos o no? Sí, la verdad sí. Ok, bueno pues hay que agradecer a Cid Flags México por haberlos invitado. Claro que sí, muchísimas gracias y a ustedes también. ¿Son de las primeras personas en entrar? Pues vamos a conocer esta experiencia, pues ya sin más estoy muy cerquita. Por favor, les mando un saludo, tengo miedo. Y bueno, esto es TV Joven y estamos en la inauguración del nuevo juego de Cid Flags México, The Joker. Amigos, pues estamos con los ganadores de los pases especiales para conocer este juego. Ya a nada de subirnos, ¿cómo estaban emocionados? Con miedo más que emocionados. ¿Y tú? Con suspenso, viendo qué onda. Pues bueno, a ver qué pasa. Yo soy Aquelima, la vez y ya nos vamos a subir. Vamos a subir. ¡Gracias! ¡Qué nota bien! ¡Ah! ¡Ah! Tú me hubieras dado, ¿y aquí? ¡Está bueno! ¡Déjate de joven! ¡Ah! 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 ¡Oh! Estaba totalmente aquí con los ganadores y como él le contó cada detalle de este juego está muy bien cuidado y pues vamos a ver, recuerden que se llama The Joker entonces ya no, a ver aquí, recuerden que esto es TV Joven México y tenemos muchos más detalles, muchos más eventos, no olviden visitar nuestras redes sociales, arroba TV Joven y la página oficial que es tvjoven.com.mx, yo soy Jacqueline Malavez y aquí ahora sí ya me despido en esto porque de la cobertura especial de la inauguración de The Joker, un beso. Si te quieres enterar de lo mejor de tus artistas favoritos, cine, música, espectáculos, alfombras rojas, conciertos y muchísimo más, entra a tvjoven.com.mx y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. TV Joven, el único canal de televisión hecho por jóvenes para todos. TV Joven, el único canal de televisión, el único canal de televisión hecho por